¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa chavales? Bueno, como habéis podido observar, no estamos haciendo muchos vídeos Aunque bueno, tampoco nadie os ha interesado mucho ni nada No sé si nos han gustado Pero aún así, intentaremos hacer nuevos vídeos en la medida de lo posible Aunque no tan asiduamente, ni mucho menos como hicimos en el anterior curso, la anterior temporada Empezaremos haciendo un pequeño unboxing sobre una figura de un demonio japonés Esculpido por Caiz Zarraga O, sí, Cádiz Perdón por la pronunciación Sin más, vamos a ello La figura viene en resina Material que últimamente se está utilizando mucho por sus grandes beneficios Viene dividida en cuatro partes Lo que sería el busto en sí Que como vemos, está bastante bien A mí personalmente me parece muy chulo Incluso da un poco de sensación de miedo La verdad es que me ha sorprendido gratamente tanto la escultura como la calidad de la copia Si nos fijamos, tiene muchas arrugas en la tela Lo que nos ayudará a hacer un trabajo bonito de pintura El pelo también tiene muchas andulaciones Lo que nos será un poco más difícil Pero a su vez será entretenido y podrá ser más vistoso Y la cara también está muy bien esculpida Con mucha expresividad Por otro lado tenemos los cuernos Que no tienen mucha más historia Y un trozo del pelo Que iría en esta zona de aquí Ahora veremos cómo encajan las diferentes partes de la figura en ella La verdad es que la figura viene bastante bien Es decir, que prácticamente no tenemos que lijar ninguna zona Ni quitar rebabas Solamente debemos de lijar un poco Lo que serían los cuernos Para dejarlo perfectamente El encaje la verdad es que es bastante bueno Vamos a ver cómo encajarían los cuernos Uno de los cuernos tiene un pequeño reborde Que nos facilita bastante la vida Para que encaje directamente Si nos fijamos encaja bien Pero habría que enmasillar un poquito Para que quede la superficie perfectamente lisa El otro cuerno No tiene ningún reborde Pero también se ve que encaja bastante bien Aunque también habría que pulirlo un poquillo con masilla Y por último El mechón de pelo Que he comentado anteriormente Aunque para pegarlo es un poco difícil Os recomiendo utilizar unas pinzas Para que no os llenéis las manos de Superglue Es difícil para los diestros Porque está en medio de la cabeza Pero aún así Como vamos a pegar todas las partes de la figura Antes de pintarla Tampoco requiere Ningún problema Como habéis visto La figura Tiene pintas De pintarse bastante bien Y el encaje es bastante bueno Antes de nada Comentar que la figura Tiene una escala de 1-10 Es un busto de escala 1-10 Y cuesta 20 euros Si la queréis conseguir Os pondré en el enlace Debajo de la descripción del vídeo Dado que no es de una marca comercial Sino es de una persona particular Espero que os haya gustado Este primer unboxing Seguiremos haciendo La medida de lo posible Como he comentado anteriormente Más vídeos de este estilo Y de otros Hasta la próxima chavales Hasta la próxima chavales Hasta la próxima chavales Gracias.